No, no, no. Yo no dije que soy el máximo favorito, sino dije que me pongo en la lista de los favoritos para ganar Roland Garros, porque ahora mismo hay muchísimos jugadores que son capaces de ganar aquí y tienen el nivel para hacerlo. Así que no me pongo en el top, pero sí que me pongo en esa lista. Y obviamente para mí sería un sueño poder jugar los dobles con Rafa en las Olimpiadas del año que viene. Obviamente todavía queda un año, tanto para él como para mí también pueden pasar muchas cosas, pero esperemos que ambos estemos jugando las Olimpiadas y como he dicho, para mí sería un sueño poder jugar dobles con él. Gracias. 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 Gracias.